Bueno, el municipio de Urania tiene, como todos los municipios, muchas necesidades. Inicialmente nos vamos a enfocar en todo lo que es mantenimiento de vía terciaria, porque nosotros no contamos con un banco de maquinaria. También vamos a trabajar un proyecto que se viene trabajando desde el año 2016 y 2019, que es el mejoramiento de las fachadas del municipio, para volverlo un municipio totalmente turístico. En eso nos vamos a enfocar y este es uno de los proyectos banderas que tenemos y que se lo vamos a solicitar al señor gobernador el día de hoy. Bueno, hablando de municipios turísticos, ¿tiene la infraestructura o hay que ampliar la infraestructura, sobre todo en cabañas, para que la gente pueda llegar, pernotarse, puedan quedar dos, tres días y que los precios sean asequibles? No, nosotros tenemos la infraestructura. Durania cuenta con varios hoteles, cuenta con cabañas y contamos con la infraestructura. Hay casas también que alquilan habitaciones y contamos con la infraestructura. Estamos haciendo un trabajo de promoción y pues de capacitarnos para atender muy bien a los clientes. De verdad, los precios son muy asequibles y pues en eso estamos enfocados. ¿Qué piensa usted de estos encuentros que hace el gobernador con los alcaldes para poder de una manera enfocarse en los problemas que tienen los municipios? No, son muy productivos porque nosotros los alcaldes somos los que estamos en territorio y nosotros los alcaldes somos los que conocemos la necesidad de las personas y pues lo importante es venir a transmitir esa necesidad que tenemos nosotros como municipio. Durane también se enfoca mucho en la parte rural, las vías terciarias, mejoramiento de vivienda para el sector rural y sobre todo le solicitamos al gobernador el fortalecimiento para la parte productiva del municipio y que de verdad quiten estos intermediarios porque ¿qué pasa? La gente del campo llega a Senabasto y pagan los productos a muy bajo precio. Hecho que lleva a que los productores nunca tengan pues una buena rentabilidad y su nivel de vida pues no es tan buena como debería ser. El sector rural es el sector más importante y yo creo que es al que nos debemos enfocar más en estos momentos. Doctora, ya por último, la vía que va en Durania al municipio de Alborea, por ahí se recorta al llegar a tener buenas condiciones. Primero sería un corredor turístico para llegar a Cucutilla, Arboledas y bajar por ese sector a Salazar de las Palmas. ¿Cómo está esa vía? ¿En qué condiciones? Bueno, no, esa vía está en ese momento, tiene algunos pasos críticos. Ya se le trajo el informe al señor gobernador, se lo entregué la semana pasada, el día lunes, quien me dio la cita y me atendió personalmente. Se le entregó todo el informe, todos los pasos críticos que tiene esta vía y de todo lo que necesita.